Estoy chismeando. Claro que sí, amigo. Oye, finalmente las telenovelas, pues, iniciaste ahí. ¿Tú te gustaría regresar a alguna telenovela? Estás joven, ¿eh? ¿Juvenil? ¿Algo? ¿Algún melodrama? Me gustó lo de Estás Joven. Me siento joven. Este, mira, la verdad no está en mis planes. Como les había dicho antes, mis planes están a ser... Siempre ha estado... Mi camino siempre ha estado mi visión en el cine y en series. Disfruté mucho el proceso de las novelas con Rebelde y todo, pero la verdad es que ahorita ya en mi vida quiero hacer música, quiero meterme a experimentar. En mi vida solo hay una con todo lo que está pasando en el mundo. Mejor hacer lo que uno siente, ¿no? ¿Y de cine luchaste por colocarte? De cine, pues, en realidad, pues, se dio bien, la verdad. Pues, como todo proceso, ¿no? Paso a paso. Y ahorita, pues, ya están saliendo las series. Es lo que está pegando más o por lo menos allá afuera. Entonces, hacer series y lo que hay ahí de talento. Oye, ya para terminar, ¿alguna anécdota que muy pocos sepan que haya sucedido cuando estabas en esta gran locura y este gran fenómeno que fue RBD? Uy, que pocos sepan. Pues, mira, la verdad que fue una experiencia de vida que me cambió en todos los sentidos. Luego la gente pregunta si cuando viene este tipo de proyectos pierdes el suelo. Por supuesto que lo pierdes. Y quien diga que no, es una mentira. Este, pero me ayudó mucho a aterrizar como ser humano, ver lo que realmente vale la pena en la vida. Y ahora todo lo que estoy haciendo de trabajo es simplemente para seguir creciendo yo y poder ayudar a otros también. ¿A qué nivel tú perdiste el suelo? ¿A qué nivel? Yo me desconecté de todo el mundo. No quería hablar con nadie. Que me encerraba, veía unos cuantos amigos y ni familiares ni nada. Me encerré completamente, mano. Como dicen, ¿te sentías un Dios que todo lo merecías tú? No, no, no. No en el sentido de sentirme un Dios para nada. En ese sentido no perdí el suelo. Pero simplemente no, pues ya estaba harto de ver tanta gente. Entiendo cómo les pasa luego en los Estados Unidos que también ves que todo el mundo está encima de ellos. Pero ya no, como que lo, pues es una parte. Estaba muy chavito también. Estaba experimentando muchas cosas en ese momento. Pues enhorabuena y que venga muy buena música, mi querido Cristóbal. Ah, perfecto. Ahí estaremos, amigo. Y cuídense mucho y pues atentos a todo lo que pasa en el mundo porque se vienen muchas cosas. Y ya para terminar. Ahí está. ¿Y algún contacto para, no sé, contactarte o algún número de teléfono? Pues mira, Oscar Yañez, él es súper contacto directo mío. Está ahí en mi Instagram. Le mandas un correo a Oscar y él contesta en dos minutos. Ah, perfecto. Y él es a toda madre. Órale, pues. Gracias, amigo. Cuídate mucho, mi niño. Cuídate.